Hola y bienvenidos a un programa más de Conociendo los Productos de Atomy, traídos a ustedes por Mastich Strategic Network. Hoy queremos dar a conocer un elemento de un equipo de seis señores, que es un tonificador. Vamos a darle toda la información para que usted se equipe, para que usted comience a usarlo, usted comience a recomendarlo a todo el mundo. Vamos a contestar varias incógnitas que de pronto usted esté absteniendo y sobre todo ayudar, ayudar a todas aquellas que lo hacen, que le hacen preguntas y usted de pronto no sabe cómo responder. Cuando usted le preguntan qué es un tonificador, ¿qué contestaría usted? Cuando usted le pregunta qué contiene ese tonificador, ¿cuál sería su respuesta? Cuando usted le pregunta, oye, ¿qué es la diferencia entre este tonificador de tres dólares que yo compro en la tienda del pueblo y el que tú me estás ofreciendo? Bueno, todas esas preguntas las estaremos resumiendo, señores, las estaremos resumiendo al averiguar qué es lo que estamos ofreciendo. Para eso tenemos nuestra experta que compartirá su experiencia con los ingredientes, su experiencia que ha tenido en el uso, su experiencia que ha tenido en la belleza. Evelyn, bienvenida. Gracias por la invitación y gracias por estar sintonizándonos. Bueno, vamos a comenzar con el principio, Evelyn. Vamos a comenzar prácticamente hablando de un tonificador. Cuando hablamos de un tonificador, ¿a qué nos estamos refiriendo? Bueno, este es un producto que nos ayuda a limpiar los poros de la piel, alivia nuestra piel, sobre todo si hay problemas como el acné o algún tipo de irritaciones. Este producto nos humecta y al mismo tiempo balancea nuestro pH en la piel. Ese pH es el responsable que hace que nuestra piel produzca ya sea mucho o poco aceite. Y al haberse ese desbalance de la piel, pues muchas veces puede ponerse reseca o como resultado también nos dará arrugas prematuras o una piel súper grasosa que nos llevará a tener granitos. Siempre se recomienda el uso de un tonificador como este después que se desmaquille y se lave bien el cutis. Es importantísimo recordar esto porque hay muchas personas que se están exfoliando demasiado el cutis o están utilizando los limpiadores faciales incorrectos. Y eso pues obviamente va a producir irritaciones y es ahí donde usted va a necesitar un tónico como este que tenga todos esos elementos naturales para esos desbalances que sufre nuestra piel. Entonces se podría decir Evelyn que viene siendo como o actúa como una tercera capa de piel, ¿correcto? Claro, correcto. Y ahí es donde siempre hay que asegurarnos una vez que lo apliquemos, el tonificador hay que dejarlo en la piel, hay que dejarlo que se absorba totalmente. Realmente recalco una vez más, siempre y cuando sean naturales, ya que muchos productos tienen otros químicos que pudieran traernos más problemas de los que ya tenemos. Ahora fíjate, tú estás hablando que muchos contienen químicos, ¿verdad? Bueno, ¿cuál es la diferencia entonces de este tonificador que tú estás recomendando en comparación a los 300 tonificadores que existen en el mercado? Bueno, le voy a decir que a mí lo que me encanta de este tonificador personalmente, y no voy a generalizar, ¿verdad? Pero es bien sabido que la mayoría de empresas de cosmetología usan ingredientes botánicos secos en las fórmulas que están produciendo. Ahora, la diferencia de este producto es que se usan hierbas frescas, orgánicas y cultivadas por nuestra compañía. Eso es lo bueno. Se usan siete hierbas orgánicas para hacer este producto, romero, lavanda, manzanilla, semilla de hinojo, albahaca, malvavisco y una que no muchos la conocen y se llama otu inia cordate, mejor conocida como la planta cama león. O sea, en otras palabras, esta no es una agüita tonificante, estamos hablando, ¿verdad? Fíjate que yo he escuchado mucho del romero, he escuchado mucho del mambavisco y las otras plantas, pero yo nunca he escuchado de ese uautu inia cordate o la planta camaleón. A ver, ¿por qué no nos explicas un poquito de los beneficios que tiene esta planta y qué es esta planta en realidad? Bueno, sí, esta planta es muy peculiar y me han encantado los estudios y los usos que poseen en la medicina también. Bien, esta planta de camaleón pertenece a una familia de angiospermas o llamadas comúnmente plantas con flores que consta de cuatro géneros y seis especies y las encontramos al este y al sudeste de Asia. Aquí también hay en los Estados Unidos, pero en el este y el sudeste asiático se usan bastante, sobre todo sus hojas, porque tienen un sabor y un aroma que se parece al jengibre. Incluso hay en Japón una bebida que se llama Dokunami y utilizan esas hojas. Lo curioso de esta planta es que durante el borbandeo nuclear de Hiroshima, muchas personas quedaron expuestas a la radiación. Y las únicas personas que sobrevivieron fueron aquellas que usaron esta planta como infusión e incluso muchas de estas personas están vivas todavía. Ahora, se han hecho muchas investigaciones y se describe como una planta antirradiactiva. Y eso a mí me pareció maravilloso, maravilloso que la hayan integrado a este bonificador. Pero además de que tiene un uso antirradiactivo, la medicina japonesa, la medicina china y tailandesa la usan por su gran contenido en flavonoides y alcaloides. Los usos de esta planta van desde una simple infección del tracto urinario hasta remedios para tratar problemas como el cáncer, hemorragias pulmonares, neumonías y obesidad. ¿Por qué? Por ser un buen antibiótico natural, antibírica, antibacteriana, antiinflamatoria, antimicrobiana, antimutagenia, potente depurativo de la sangre, oftalmológica y antioxidante. El efecto contra bacterias como por ejemplo los estafilococos y estreptococos es fuerte. Y lo mejor es que no crea resistencia a los microorganismos como ocurre normalmente con los antibióticos clásicos. Yo no sé los amigos que me escuchan, pero desde aquí estoy escuchando beneficios. Y sobre todo es alentador el saber que uno de los ingredientes que tenemos en este tonificador es un buen aliado de la salud. Algo que me encanta a mí como médico naturista es saber que ofrecemos productos con gran amplio aspecto y sobre todo para la salud en el caso de la piel. Muchas veces las personas no saben, no saben lo que tienen en la mano o lo que se está poniendo en su piel. Por eso es bueno aprender, porque no solamente nos estamos educando, pero también estamos notando como lo que estamos recomendando le está ayudando a las personas. Saber es poder, señores. Y entre más nos eduquemos, más vamos a ayudar a las personas. Muchas veces recomendamos un producto a la ciega sin saber. Y qué diferente, ¿verdad? Qué diferente es aprender de los ingredientes del producto que estamos ofreciendo con amplio beneficio y que no cuestan un ojo de la cara para obtenerlo. Ya hablando de una y nos faltan cinco, si esta es fantástica, lo que estamos hablando hasta este momento, me imagino la de más. Vamos entonces a desglosar una a una para que las personas que nos están escuchando y quieren aprender del potencial de tener este producto, ya sean para recomendarlo, ya sean para usarlo de una forma personal o sepan lo que tienen en la mano. A mi conocimiento, ¿verdad? Sé que el romero, que es uno de los ingredientes que tú hablaste, es una planta con muchas propiedades buenas para el organismo. A mí me encantan las comidas, el usarlo en nuestra alimentación. Nos beneficiemos muy bien, pero hablemos un poquito acerca del uso que se le está dando aquí para nuestro curtis. Claro que sí, el romero, tanto digerido como aplicado a la piel, tiene muchísimos beneficios. Ahora, en la piel, primero que todo, se puede usar en todo tipo de piel, ya sea que usted tenga piel seca, piel mixta o grasosa. Al aplicarlo en la piel, estamos hidratándola. Estamos ayudándola, sobre todo, a que no nos envejezcamos prematuramente. ¿Por qué? Por los antioxidantes que posee. Además, es un antiinflamatorio natural, antiacné, ayuda contra la dermatitis y también es cicatrizante. Y fíjate que las personas que nos están escuchando en este momento, me imagino que sí se están dando cuenta que con solamente estos dos hierbas que ya hemos hablado, estamos viendo los beneficios para nuestra piel, pero también se le ha agregado lavanda. Hablemos de la lavanda. Bueno, la lavanda es mi preferida, no solo por el aroma, pero al aplicarla en la piel, el beneficio es que es maravilloso porque es un buen regenerador de células. Nos ayuda a problemas como el acné, pieles deshidratadas, pieles dañadas, pieles sensibles también. ¿Por qué? Porque tiene poderes antiinflamatorios y también es muy útil para tratar quemaduras, inflamaciones, problemas como psoriasis y también heridas en la piel. Sin duda alguna, vamos a decir que es una tremenda ayuda al cuti. También tiene manzanilla, ¿es correcto? Sí, también tiene manzanilla porque alivia el dolor y la inquietud de las quemaduras. Así es que con esos mismos principios la estamos utilizando. ¿Para qué? Para calmar cualquier tipo de irritación que tenga la piel, incluso para combatir problemas de los radicales libres, problemas del polvo y sobre todo los maquillajes porque son los que más dañan e irritan nuestra piel. Fíjate que estaba leyendo que tiene semilla de hinojo. Mira, pero fíjate, yo hasta donde yo sé, el hinojo tiene beneficios para combatir el dolor de reglas en las mujeres, sobre todo para esas contracciones que tienen en el útero. Sé que el hinojo es muy bueno porque tiene propiedades antiespasmódicas, buenísimas para tratar las molestias intestinales y la tos, incluso bronquial. Pero cuéntanos aquí por qué la usaron en este tonificador. Bueno, y es que la semilla de hinojo tiene propiedades antibacterianas que nos ayudan tanto a prevenir como a reducir el acné. Ahora, las semillas de hinojo tienen un aceite que se llama anetol que son buenísimas para desinflamar el cutis, al mismo tiempo que disminuyen la zona donde aparece el acné y el exceso de grasa que se concentra en nuestra piel. Ahora, por eso la hemos agregado también. No sé si las personas que nos están escuchando se están dando cuenta de la clase de producto que este tonificador es, señores. Espero también que tomen nota porque esta información no la vamos a encontrar en ningún lado. Así que aprovechemos, aprendamos, eduquémonos para así poder saber lo que tenemos en nuestras manos y lo que estamos recomendando. Muchas veces solo decimos póngase este tonificador, señora, pero no sabemos en realidad los beneficios que ese producto tiene. La diferencia, sobre todo, es cuando usted lo recomienda sabiendo, sabiendo la clase de beneficio que el tóner contiene. Y contiene muchas cosas, usted la está escuchando, y que el día de hoy, gracias a Evelyn, nuestra nutricionista, nos está haciendo el favor de educarnos. Bueno, y abusando, Evelyn, de tu nobleza, cuéntanos, también dijiste que le pusieron albahaca. ¿Por qué le pusieron albahaca? Deliciosa. Albahaca es muy recomendada para tratar el acné. También es un tonificador para todo tipo de pieles. Ayuda a rejuvenecer la piel. Por eso se le llama la hierba de la longevidad, porque mejora la textura de nuestra piel, haciéndola lucir más joven, más tersa y, por supuesto, más limpia también. Ahora, lo mismo es la otra hierba. Se le llama malvavisco. Buenísima para cicatrizar problemas en la cara e impedir que se infecten todos esos granitos, haciendo también que estos granitos se disminuyan su tamaño y se sequen con mayor rapidez. Entonces, señores, por eso es un buen antiinflamatorio para tratar problemas de la piel. Sin duda alguna, señores, este es un tónico con más de 30 usos medicinales para su cutis. También leí que contiene beta-glucanos, que es un hidrante natural donde fermentaron granos, Evelyn, con una tecnología muy buena para mantener la salud de la piel y para protegerla contra factores dañinos a través del refuerzo hidratante para nuestra piel. También se le agregó una tecnología de fermentación cristalizada en la que se usa el arroz felinus lintus, componente del arroz integral que proporciona una nutrición suficiente para que la piel sea transparente, para que la piel sea elástica. Y si esto no fuera poco, se le agregó vitamina C, se le agregó taninus, vitaminas, flavonoides, como tú explicaste, y sustancias bioactivas. Vuelvo y lo repito. Sin duda alguna, un producto con una tecnología, con una sustancia que no la va a poder usted ver en otro producto. Ahora, ¿hay algo más que podamos agregar, Evelyn, para que esto es como para pasar todo el día hablando de las bondades de este tonificador? ¿Qué más podríamos agregarle? Bueno, solo quiero agregar que se debe usar ese tonificador siempre, señores, después que usted se haya desmaquillado la cara y se haya lavado muy bien la carita. Para eso tengo un video que les quiero recomendar. Es un video sobre los cuatro pasos que se necesitan hacer para limpiar la cara adecuadamente. Ese se los recomiendo mucho y está en nuestra página de YouTube. Una vez que usted tenga limpio el cutie, usted con un alcodón puede aplicarse el tonificador que hoy hablamos. Y así comenzará a beneficiarse muchísimo más. Bueno, tremendo producto y tremenda información la que nos acaba de dar nuestra nutricionista por excelencia, Evelyn. Y este tonificador, señores, es parte de un sistema de cuidado para el cutie de seis productos. ¿No es así, Evelyn? Así es. Y les invito a ver nuestro canal porque ahí tenemos todo el set completito. Bueno, gracias, Evelyn. Pues solamente nos queda invitar a todos los que quieren escuchar, a todos los que quieren aprender de los productos que nosotros estamos ofreciendo a unirse a nuestra página. Usted puede ir a YouTube, búsquenos bajo Soy Atomy. Soy Atomy en YouTube. Así estará más enterado de los beneficios que estamos ofreciendo por medio de cada uno de los productos que les estamos ofreciendo. Bueno, señores, nos tenemos que despedir. Tengan todos un lindo día y recuerden que el amor y la salud, Evelyn. Siempre comienzan en casa. Hasta una próxima entrega.